Vamos a continuar con lo serio y es el momento del comentario del señor Manuel Cruz. Señores, saludo a mi gente allá de la Benito González. Gracias a toda la gente, señores, que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, en el año 2001 yo estaba trabajando ahí en esos edificios que están en la Máximo Gómez, en la zona de Villajuana. Ahí yo era ayudante de construcción, en esa construcción. Ahí agarraba el sol con la mano, del sol que hacía ahí. Y estaba del mismo color del cemento, pasando todo el trabajo del mundo. Oigan bien, y se anunció, escuchen esto, para que quede la lealtad que voy a hablar hoy. Se anunció que Codetel iba a aumentar el teléfono. En esa época, en esa época, era un chico que andaba con un bulto, llevando las facturas por la calle. Y esa factura andaba, ese bulto tenía 500 facturas, eso pesaba. Al anunciar que iban a aumentar el teléfono, le están enviando una carta a cada ciudadano, a cada usuario, informándole del aumento para el próximo mes. Eso implicaba que entonces ya el bulto iba a tener, en vez de 500 sobre, iba a tener miren ese mes. Y los chicos se quejaron que había que aumentarle para hacer eso a ellos. Cuando se hizo el cálculo, no, pero si esto es un mes nada más, y el aumento se va a mantener, no tiene sentido, eso es un gasto para la empresa. Pues lo que se decidió fue contratar a 130 jóvenes para que estuvieran trabajando ese mes, a que ustedes no saben haciendo qué. Cargándole el bulto al que regaba la factura. Ahí llegué yo a Codetel, a hacer eso. A durar 28 días. Escuchen esto, eh. A durar 28 días cargándole un bulto a un distribuidor. Escuchen esto. Así me contrataron a 17 pesos la hora. El primer día que salí a trabajar, no pude cargar el bulto porque me comí un pavo y se armó un lío. Ese día, ya ustedes saben. El segundo día, faltó un chico que era distribuidor oficial, titular. Para usted ser el distribuidor titular, usted tenía que durar por lo menos un proceso de tres meses aprendiéndose las rutas. Yo había sido distribuidor en la casa, en la factura. Y me mandaron a mí, miraron el favor para que ese trabajo no se pierda ahí. Y me soltaron en Cristo Rey a las 7 y media de la mañana. Yo no había trabajado nunca eso. Señores, sin haber salido nunca a trabajar, sin coger ningún entrenamiento. Ese día yo salí con 428 facturas. Y las distribuí prácticamente todas. Llegué con dos que no pertenecían a él. Cuando llegó allá, dice todo el mundo, mire, usted botó esa factura. Digo, no, yo la entregué. No, no, eso no empezó imposible. Pues empezaron los chismes, la cosa. Al día siguiente, se fueron conmigo, verificando si fue que le boté la factura. Y fuimos casa por casa. Mira, este hombre estuvo aquí, sí. Él trajo la factura. Yo terminé las 7 de la noche, fue, sin pasar ni agua por la boca. Y eso impresionó entonces, tanto al supervisor mío, como a la gerente. Dice, este hombre es un fenómeno, espérate. Este hombre hay que dejarlo aquí. Pues, ¿qué pasa? Había un joven, mi hermano Ureña, solamente escuchando, un abrazo. Que a Ureña le había nacido una niña enferma, un infeliz. Y Ureña estaba faltando mucho. Me llaman a mí, a discreción, me dice, mira, te vamos a andar con este muchacho. Pero, aprendete el trabajo de la discreción, que a él lo vamos a cancelar. Para que tú te quedes con esa posición. Yo me voy con el hombre, yo no conozco a este hombre. Me voy con el hombre a prenderme mi trabajo. En el transcurso de esos 3 meses, yo descubro la personalidad de este hombre. Me doy cuenta que la niña está enferma, que por eso que él está faltando. Que a veces no tiene ni siquiera pasaje para llegar al trabajo. Un infeliz, hermano, un tipo, un buen tipo. Cuando me llaman a los 3 meses, a mí ya, cuadrado, se aprendió el trabajo. Digo, sí, señor. Me dice, pues ya usted sabe que usted va a arrancar el lunes. Y digo, párese ahí. Digo, mire, si la única forma de yo quedarme en este trabajo es cancelando a esa persona, yo prefiero que usted no lo cancele y me bote a mí. Yo no me voy a quedar en un trabajo para quitarle la comida a otra gente. A un individuo que lo necesita y que tiene una niña enferma. Yo no tengo hijos, yo trabajo para mí, yo lo necesito, pero no es verdad que yo voy a permitir que pase eso. Y dice la gerente, usted sabe lo que usted está diciendo. Digo, yo sí. Pero usted no conoce a ese hombre, usted conoce a ese hombre aquí. Digo, no, no importa. No me voy a quedar en un trabajo yo quitándole la comida a un infeliz que lo necesita y que tiene una niña enferma. Pues está bien, váyase. Así me dejaron, hermano, mía. Y yo llegué ahí para cargar un bulto. Y a los 6 meses ya yo era el supervisor senior de todos los hombres que estaban ahí. Y había un hombre con 8 años ahí. Oiga bien, todavía al día de hoy yo tengo que tener 17 años de salir de esa empresa, qué sé yo, 15 años. Y esa persona sigue trabajando ahí, gracias a Dios. ¿A qué viene esto? Señores, a los amigos hay que serle leal. Mi abuela decía, el que no conoce el agradecimiento no merece el respeto de nadie. Eso decía mi abuela. ¿Y por qué yo hago ese cuento? Para poner un ejemplo de tantos que pudiera ser. ¿Por qué resulta que se acaba de desarrollar una convención interna ahora mismo en el PRM? Y yo pienso que todos tuvieron una buena participación, porque no es fácil ganarle a un presidente de la República. Pero el caso más particular, evidentemente, es el caso del doctor Guido Gómez Mazara. Es evidente que un individuo que agarra y coge más de 50.000 votos frente a un presidente de la República sin colocar una valla, sin tener logística, sin tener anuncio publicitario, sin tener un solo diputado apoyándole, sin tener un solo regidor apoyándole, sin tener un solo senador apoyándole, y la estructura partidaria completa apoyando al presidente, y ese individuo saca más de 50.000 votos. Oye, eso es una proeza. Entonces, evidentemente que ahora hay que crear canales de conversación. Ah, pues mire este asunto aquí. Hay un señor que todo el mundo los indica como ser en el litoral del presidente, ¿verdad? Todavía lo ven así, como un guidista enfermo, Juan Pablo Uribe. ¿Eh? Sin embargo, después que él salió en un video, ¿ustedes lo recuerdan? Diciendo que Luis era el restaurador del siglo XXI. Indiscutiblemente. Un ejercicio de genuflexismo, señores. Desastroso, que el primero que me dijo, Dios mío, fue Guido. El primero. Por el litoral de Guido, entonces, no quieren a este hombre ni en pintura. Oiga lo que estoy diciendo. Claro, escuche bien. Por el litoral de Guido, no quieren a este hombre ni en pintura. Pero de aquel lado, entonces, entienden que sigue siendo un hombre de Guido. Oiga cómo es la cosa de la vida. ¿Y por qué yo hago esto, entonces? Fíjense lo que es usted desesperársele y no serle leal a los amigos. Hermano, este hombre pudo ser hoy perfectamente el canal entre estas dos personas y él ser el héroe de la película. En lógica elemental, yo no consigo la idea, ¿verdad? Yo no sé, ya dependerá de sus intereses. Pero yo no consigo la idea de que si Guido decide hacer una carrera real, una aspiración real, vaya a coger un puesto público. Ahora, yo pienso que no, que no debería en este momento, ¿verdad? Digo yo, a menos que no sea un ministerio de alta importancia. Ahora, sí tiene que poner un agente de él. Si lo van a ayudar, ¿verdad? Se supone que si este está en el tren gubernamental y es de ese equipo, lo lógico es que ascendieran a esta persona. Ministro de Cultura, que yo sé que eso es lo que él quiere hace tiempo. Ah, pero como él le brincó al amigo y llegó allí lisonjeando, ahora ni es de allí, ni es de aquí. Entonces, por eso hago la retrospectiva de lo importante, señores, que es la lealtad en política. Yo sé que mucha gente sufre, yo sé que mucha gente se pasa 20 años trabajando, quizás en un proyecto, y lo engaña y dice, no, yo no le voy a hacer leal más que al espejo mío ahora. Yo sé que sí. Por eso yo he dicho, al que se pone de lisonjero, no lo respeta a nadie. Fíjate ahora, ¿quién es el enlace? Ahora porque ya están hablando, pero el enlace es otro. Cuando el que debió ser de manera natural, debió ser él. Juan Pablo, su amigo. ¿Entiendes? Y todavía en el gobierno siguen creyendo que Juan Pablo es un hombre de Guido. Pero si se acerca al equipo de Guido, le echan Baigón ahora mismo. Pero te lo digo yo. Ayer estaba en un sitio y estaban hablando de él, gente de Guido, y es Baigón que le quieren echar. ¿Por qué? Porque lo vieron como un individuo que se montó, cogió la cosa en una garrocha, y dijo, Luis, el nuevo restaurador, ¿eh? Un lambonazo del diablo, mi hermano. ¿Eh? Y ahora, de este lado, es un lisonero y de aquel lado un traidor. Así es como lo ven. ¿Por qué? Por un error. Porque usted no se le puede desesperar al tiempo, hermano. Yo siempre he dicho, cuando la gente me saluda, yo le digo, yo estoy bien. Oye, ¿por qué ánimo? Digo, ánimo nada. Yo era limpiabote el otro día. Se supone que si ya no estoy limpiando, estoy bien hoy. Entonces, hay gente que se olvida de eso. Hay gente que no quiere tener los pies en la tierra y se le desespera al mundo y le brinca a los amigos. Y quiere aprovechar oportunidades y entonces incurre en la deslealtad por ese tipo de cosas. Vean ese ejemplo que le estoy poniendo ahí. Perfectamente este hombre pudo ser ahora mismo una ficha importante de esas conversaciones y probablemente ser premiado para empoderar ese equipo, que es lo representar, el premio, ¿verdad? Perfectamente. Ahora no te va a quedar otro escenario que espera ahora el 27 de febrero, ¿verdad? Que es el día de la independencia para que en otro acto de eso que hace efemérides, mira, ¡Luis Abinader! Como dijo él. Porque él metió la R allá en el sur. ¡El restaurador! Eso es lo único que te queda. Adelante, Isidro. ¡Gracias!